Bueno, bueno, ya regresando, precisamente que hablabas de de todas las comunidades y todas las asociaciones privadas que se están pues organizando para la basura mientras este pues llegan las nuevas unidades y y se está implementando el plan de emergencia y precisamente para hablar de cómo va la recolección de la basura aquí en nuestro municipio, agradezco que nos tome la llamada al oficial mayor del ayuntamiento del catorce de buscados, Carlos Beltrán, ingeniero Carlos Beltrán, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Armando, y saludos a todo tu auditorio aquí, este, atendiendo el llamado para para dar un estatus de cómo estamos con el ¿Cómo va el primero el plan de emergencia que diste a conocer en una conferencia de prensa hace poco más de una semana y media, dos semanas, ¿Cómo va? Así es, este, vamos muy bien, muy contentos con 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 el tema de de este plan emergente que pues si bien supieron salía a los medios a publicar este plan, a informar que iba a hablar un plan emergente de la ciudadanía, se ha aportado muy bien, ha ha sacado sus sus desechos de de basura a las calles y nosotros hemos hecho lo propio con este plan emergente. Te pongo en contexto, ahorita, al día de hoy, se han recogido con este plan emergente, mil ciento cuarenta y nueve toneladas de residuos, ¿Sí? En tanto San Lucas y San José, mil ciento cuarenta y nueve toneladas, que agradezco mucho la participación de del gobierno del estado, el gobierno municipal, a través de 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 este de la oficialía en este caso, con un servidor, y de y de servicios públicos, ¿No? También a las asociaciones que nos hicieron llegar sus unidades y al momento tendríamos diez retroexcavadoras y el apoyo de veinte camiones con gremios que nos hicieron llegar también por por acuerdos con el gobierno del estado, nos apoyaron los gremios, y este y con esta maquinaria hicimos frente, y y vuelvo a repetir porque eso es es el plan ha ido mejorando, son mil ciento cuarenta y nueve toneladas de basura, de residuos que hemos este llevado ya a. Y más cuando hay lluvias, y más cuando hay lluvias, pues el riesgo de que se tapan coladeras y luego se va, pues ahí sobre todo es un embudo ahí en la Marina de Cabo San Lucas, ahí llega toda. Sí, 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 y estamos, Armando, estamos trabajando todavía, no estamos bajando la guardia, seguimos trabajando, las lluvias ahí nos pararon un poco, pero no obstante, nomás terminó de llover, seguimos trabajando. La verdad es que tenemos muy buen equipo, la ciudadanía también ha respondido, y vamos, vamos en camino a a a a solventar este 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 problemática que se tenía. El el muy buenas tardes, soy Magdalena Torres. El día de ayer, sí, el agua puso al descubierto que somos muy sucios en la comunidad, honestamente. La corriente arrastró hasta muebles, cualquier cantidad de plásticos y de desechos, de todo tipo. No hay esfuerzo humano suficiente para poder hacer las que que este municipio luzca limpio, pero habrá una coordinación especial, porque ayer fue como la primera llamada, en el primer huracán que nos llegue, si seguimos así de sucios, vamos a tener problemas muy graves. Hay alguna actividad a la que la ciudadanía se pueda, donde se pueda anotar, o qué podemos hacer como comunidad y hacer un lazo directo con. Sobre todo para coadyuvar, como bien dices, porque la la adquisición de las nuevas unidades para recoger basura, pues va a tardar, ¿no? Van a tardar. ¿De aquí entonces? Ahorita viene, disculpe, le le quito un poquito la palabra, vamos, ahorita en el plan también, y el motivo de esta llamada es para poner en contexto de que tenemos trabajado hasta hoy en el plan emergente y adicional ponerlos al tanto en el tema de la adquisición de unidades nuevas que vienen. Entonces, si gustan, puedo informar y terminar el plan emergente en qué estatus estamos y con cuántas unidades estábamos trabajando y posterior nos cambiamos el tema de la adquisición de unidades porque vienen muy buenas noticias. Adelante, adelante, todos vamos a complementar el plan emergente. Bien, el plan emergente, pues es un logro informarles que ha dado resultados y tenemos esas toneladas de residuos que hemos trabajado. En San José del Cabo tenemos el siguiente plan, recuerden que era el plan emergente de trabajar con maquinaria pesada, segundo, reparar las unidades que ya teníamos disponibles que le faltaban pues con piezas, etcétera, que se van desgastando con el uso diario, ¿no? Y de los cuales en San José del Cabo teníamos nueve unidades, ahorita el día de hoy tenemos trece unidades ya disponibles. La cantidad necesaria para San José del Cabo son quince unidades. Estas tres unidades que nos hacen falta para para cumplir con las quince en esta semana ya se están incorporando también para tener las quince unidades vamos a llegar a probablemente hasta diecisiete unidades reparadas, es decir, se va a restablecer el servicio sin necesidad de de plan emergente al cien por ciento. Ahorita ya hemos quitado o hemos retirado maquinaria pesada porque conforme se van reparando estas unidades vamos quitando este maquinaria pesada. Sí, esto es en Cabo San Lucas, perdón, San José. En Cabo San Lucas, denme un segundo, porque este este en Cabo San Lucas teníamos cuando inició el plan doce unidades trabajando, ahorita ya tenemos las diecisiete unidades trabajando, estamos en en el cien por ciento de los del 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 las unidades trabajando, más sin embargo, con las lluvias, con 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 este esfuerzo, vamos a seguir manteniendo un poco de maquinaria pesada para para contemplar sí, todo este material que que ha sido extra con el tema de las lluvias. Sí. Muy bien. En Cabo San Lucas también son veinticinco rutas al día, las cuales se tienen en dos turnos, alrededor de esas veinticinco se cubren ciento veinte colonias en Cabo San Lucas. Sí, ahora si gusta nos podemos pasar. A las que nos interesa. Que son las adquisiciones de de seis, ¿No? Unidades quince y una especial, ¿No? Así es. Transparentemente con un acuerdo con con la Cámara Empresarial a través del saneamiento siempre se habló de una licitación, no hacer una una adjudicación directa porque este pues el tema es transparentar todo y hacerlo lo más correcto posible pese a la emergencia que teníamos, la hicimos, la estamos haciendo a este lo que es una licitación y la publicamos el día lunes cinco de agosto, esta licitación ya es pública, Armando, ya es pública, está este ya en las diferentes plataformas con la intención de tener un fallo el día dieciséis de agosto. O sea, ya van a recibir propuestas de compañías diferentes. Sí, es totalmente este nacional, la la licitación, ¿Qué requisitos tenemos? Que sean lo que también se acordó, que sean camiones internacional y la caja magnilio. Que son de calidad, ¿No? Que son los mejores, son los calidad, precio, beneficio, es decir, salen un poco más caros que los que otras marcas, pero a la larga esto es más beneficioso, ¿No? Porque estamos hablando que puede trascender incluso en administraciones, ¿No? Ya 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 hay ofertantes, ya hay propuestas de compañías que se inscribieron. Es correcto, es correcto, tengo conocimiento que hay varias interesadas, la lo único que se le está pidiendo es la rapidez en entrega por para hacer frente a esta a esta necesidad y y eso lo que son las marcas, ¿No? Que es que es lo realmente importante, internacional, caja magnilio. Muy bien, y y esto, ¿Cuándo tendrán el pues el veredicto, la o el dictamen de quién gana? El fallo, primero Dios, lo estaríamos dando el dieciséis de agosto a la a la empresa que resulte ganador. Perfecto, el dieciséis de agosto, ¿Y qué tendrán, tienen un plazo para la entrega? Eh, dentro de las bases y dentro de la participación, eso se va a tomar en cuenta, el el tiempo de respuesta entre dentro en tiempo de entrega. Muy bien, pues ahí está caminando, qué bueno, porque pues la basura no para, esa esa de las que sigue y sigue y sigue y va creciendo. Así es, haciendo un llamado también, Armando, a a lo que comentamos, que la ciudadanía también es muy muy colaboradora, que nos ayude, este resguardando bien su basura, porque cuando llueve, si la dejamos afuera, sin en el contenedor, pues podemos ocasionar molestias, que son estas molestias, pues que se están tapando alcantarillas y y y se haga inundaciones, otras cosas, y nos genera otro tipo de circunstancias. Amén de perros y gatos, que a veces amén de perros y gatos, que a veces pues asaltan los botes de basura y lo dejan todo regado, hay que tener cuidado y preverlo, ¿no? Así es, pero la ciudadanía de los cabos, la verdad, es muy muy responsable y creo que vamos a trabajar juntos en este santísimo. Claro que no faltan los que les vale un verdadero sorbete, ¿no? Que pues tiran la basura por donde sea, incluso decíamos hasta compañías que dejan ahí todo tirado. Pero bueno, ahí está el llamado en la convocatoria. ¿Algo más, Carlos? No, saludarlo y pues bendita las lluvias, al final del día pues sí, hay molestias en eso, pero bendita las lluvias que 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 nos nos salieron en día. Sobre todo muchas cosas que no han podido pues mantener el municipio porque pues ya Fonatur se fue y entonces pues falta la atención que antes tenía Fonatur y no hay tantos recursos, ¿no? Son camellones, jardines y cosas que antes se hacía Fonatur. En fin, ojalá que se solucione. Es correcto, pero en cualquier parte de la república son bienvenidas las lluvias. Y hablar. Moderadas, moderadas, ¿no? No, 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 que no se pasen nada más. Y hablar. Pero bueno. Gracias al oficial mayor del décimo cuarto ayuntamiento de los carlos, el ingeniero Carlos, Carlos Beltrán. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Ahí tiene usted.